¡Aplausos! 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 Tú sabes quién soy yo, Omar Acero Si es que no hay cosa más rica que la forma en que me besas Que me da una tortillita de luces a la cabeza Ven acá, bésame ahora, no tengas miedo niña que estamos a solas Y no te mueras los labios porque la vez que me provoca Si tú no vuelves a aceptar, voy a comer la boca Tu cuerpo tiembla, si él no te toca Yo soy el que te gusta, soy el que te vuelve loca Tú sabes que te gusta, a mí te gusta Cuando estás solita conmigo, tú lo disfrutas Tú sabes quién soy yo, solo contigo Contigo, conmigo, 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 conmigo Porque como tú me vinculas La vida es solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú me vinculas Solo contigo aprendí a luchar Y ahora no puedes negar que yo te busco Porque en esa hora ya arreglamos este asunto Porque no me importa que se entere todo el mundo Que ya no soy tu amigo, que no te gusta estar conmigo Que yo soy millonario, pero cuando estoy contigo Que ya no soy la vida es solo contigo Que yo soy el que te gusta, soy el que te gusta Que ya no eres solo contigo Conmigo, 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 conmigo